No le digas de esta, porque tú le dices de esta, está ofendiendo ¿Qué es lo que ella te dijo? ¿Qué es lo que ella te dijo? ¿Qué es lo que tú le dijiste a ella? Que no es arriba de ella que yo le voy a estar Ay, ay ¿Y Janice, tú no vas a fregar? ¿Eh? ¿Tú no vas a fregar? No, la que vas a fregar es ella Ay, por mi propiedad que es lo que tú dices, una aragana Tuve que una aragana No me va a fregar, a ver yo que yo ya me va a hacer Yo ya la voy a hacer ya en la hermana No, no voy a fregar No, no voy a hacer Tú no te vas a poner bravo conmigo No, no Porque tú sabes que yo me entiendo Yo la voy a hacer maná, a ver quién gana Yo ya la que gana ¿Qué es lo que dice, Jaira? En este momento, ahora, no, pero cuando me sienta bien Cuando te sienta bien ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Ay, papá ¿Eh? ¿Por qué tú estás preocupada? ¿No me vas a decir? Ay, por lo que digo tú No, eso yo no Me da mucha vergüenza No, no Delante de la gente No No, porque ella se va y ahí yo adelanto lo que te quiero No, no, no ¿Por qué me da vergüenza? No, no, tú me lo dijiste ahora mismo ¿Eh? Lo voy a quitar entonces No, no Ah, pues dime 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 ¿A poco así? Dime entonces ¿Qué? Tú me dirás que te sientes mal, ¿por qué? Yo le hablé mal a Cati ¿Que tú le hablaste mal? A Cati, mi amor ¿Qué tú le dijiste a Cati? Que ella era fea Que ella era fea Y ella es fea ¿Qué no? ¿Cuál es más fea de Nancy o ella? No Ay, Bobi Ay, Bobi Dime cómo ríe ella Es que tú eres más fea Oye Es que no le creen ¿Esto no le creen? No le creen Es que la famosa Ay Ya Chayra le dio partida a Chayra Me sentía Me sentía ¿Cómo? ¿Cómo? Angustiada Angustiada Pero ya no Ya no Ya está preparada Para la pelea Para la batalla El cafecito Que iba mañana ¿De qué? Oye, que era mejor Yo soy una bicha Yo soy bicha ¿Por qué me voy a llamar a noche? Que va a llamar para mí Para que tú lleve la edición Que ella aquí Ella es mi bonita Que yo esté mi bonita y mi linda Ella me llama a él Bonita y mi linda Que yo esté bonita ¿Cuál es más bonita de tú? De tú, Chaní ¿Cuál es más bonita? Chaní, ¿cuál es más bonita de tú o ella? Obvio que yo ¿Eh? No, 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 en tu mente ¿Es bien? Ponte para estar ¿En tu mente qué? Para estar Para estar Para estar Oye Ponte ahí, Chaní Para hacer una encuesta A ver lo que dicen los seguidores Señores Ustedes van a decir ¿Cuál es más bonita? ¿Cuál es más bonita? Porque, bueno Está difícil Está difícil Oye, son tres A ver ¿Cuál de las tres Está más bonita? De Ok Chaira Entre Chaira Nancy Y Chaní ¿Cuál de las tres Es más bella? Nancy ¿Por qué en tu bota? No No Yo voy a decir Por el amigo Seguro Ay ¿Qué va a votar por ti mismo? Yo voy a tocar con la gente Di Mucha Nancy Para ti ¿Cuál es más bonita de las tres? Chaira Dijo Tú era la más bonita de las tres Y Chaira ¿Y ella? Ay Ay Más Chaira No ¿Eso es la banda chira? No ¿Por qué? A mí Me Le Dijo Chaira ¿Cuál es más bonita de las tres? Yo Dijo ¿Y yo? tan 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 cuáles más bella de las tres de las dos de tonas no 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 es una sola no una venenosa si veneno carretilla carretilla sin frenos señores estamos aquí en 13 niñitas y un caminito que no es malo no no puede ser así para la mujer a la mujer que necesitar ya te entendí las dos niñas que cuáles son las niñas y que la mujer la venenosa voy del agua la mujer me llamó tú eres linda tú eres precioso no sé si pero pero todo lo que te dice es verdad pero yo no tengo nada que esperarme ella me llama y me lo digo claro que me tengo que enterar porque yo voy a mí que yo me lo digo que no me lleve el otro lo que me dice sí ahora para esto como yo no sé mientras tuya porque tú lo tengo así es verdad es que yo lo voy a hacer no ponte conmigo que yo lo voy a pecar para que tú veas que yo no soy una picoco con un coco entero no hay un coquito no hay un coquito yo le hago las cosas y no pica el cafecito de la mañana yo no sé con quién está yo no sé echar hasta con nancy luego yo no entiendo señores mira la discusión tú tienes que saber para que yo voy y yo soy nancy la famosa si yo me britan significa muchas cosas eso es lo que dijo ella ay dame decirte ahorita mira este es mi jefe y él me llamó yo soy nancy la famosa para que no coma bolas oye papi dame decir siéntate para decir descarada a ver la primera vez es carabé es carabé no te apuraron lo va a llamar un día para los que se encuentran hable por turno y por la abuela tu popi dame decirte lo que ah por turno yo no me voy a dejar lo que ella dijo del teorito cuando yo le dije mira vamos para donde está gracia eh dice ella pronancy va y no esa ¡A que va! ¡A que va! ¡A que va! ¡Pero yo le puse en su puesto! ¡Ella tiene la que llave! ¿Qué? yo le puse en su puesto ella es mi placa la judía ha hecho ¡eh! ¡Venga acá! ¡Venga acá le hiciste una pregunta ahora que estamos aquí! ¡Ella es la famosa soy yo! bueno eh yo le voy a preguntar a Yole y Yona para que te den por el pelado ¡Aquí! yo le hago las cosas a lo pecho pero déjame hablar ¡Cayín! 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 ¡Oye! 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 Otra pregunta ¡Aya! ¡Oye! ¿Oye de las dos se pena mas? ¡Yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Pensame! ¡Oye! ¡Pensaba! ¡Pensabaв ela! ¿Con dos qu sónísos? ¿Con dos risitos que eso none? ¡Con dos risitos and слumbo! ¡Venga! ¡Pero mira, ella está peinada! ¡Ay, ay, ay! ¡Le dio para esta! ¡Epa, señora! ¡Chaira! ¡Chaira me está defendiendo! ¡Chaira defendiendo a Chanil! ¡No, a mí! ¡A mí, a mí! ¡A la Poppy! ¡Echeando a su hermana abajo! ¡La niña dice Poppy! ¡Ay, sí, ella me ama! ¡Ella me va a Miami! ¡¿Le va a qué? ¡Me da chate que yo la caigo! ¡Sí, pero le da su pellico allí y su cocaza! ¡No, no, no! ¡Pongo que a eso me empolla! ¡Yo respiro aire, yo no respiro el genio! ¡Ay, que ella respira aire, no gente! ¡Ajá! ¡Que te ponga perreca! ¡Ay, no, no! ¡No se preocupe, que a mí no me tiene que mandar el genio! ¡No te apuede! ¡Tú vien aquí! ¡Cállate! ¡Tú vienes! ¡Nada más allá! ¡Tú vienes aquí! ¡Nada más allá! 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 ¡Cuidado con tu culpa de mí! ¡Que te tengo la mira! ¡Que te tengo la mira! ¡Que te tengo la mira! ¡Que te la está cayendo acá! ¡Que te la está cayendo acá! señores estamos aquí con bueno para mí la reina la que hace más oficio yo sé pero No, pero hago piso y ser trabajadoras, no me peces. En medio de que tú estés hablando, como un suave y una escoba. Aquí, 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 tú le dejas a mi escoba. A esta, a esta, a mí no sabe, porque yo no soy un suave y una escoba, para que te ponga, para que prenda a fregar a ella, para darle a ver, porque no suave sabe primir. Ah, ahí, Popi, mira, está comiendo chava. Pero tú no sabes que primir un... Yo no sé limpiar. No sabe. No sabe. Me aceleró. Yo me todo día que pregaba esto. Yo me lo voy a pregar. Sonita, hace una pregunta, Chani, ¿tú sabes freír huevos? Ah, para ti. Vamos a una competencia. Ella no sabe. ¿Eh? ¿Quién que lo sabe? No, porque eso no tiene que ver con eso. Ah, pues ya. ¿Tú sabes que ella no sabe? Espera, espérame, vamos a freír huevos. Oye. Yo estoy tratando de freír huevos. ¿Quién no se me hace en casa? ¿Quién no sabe? No está nudo aquí. Mira la que... La que no sabe cocinar. Ay, Alay, yo sí sé cocinar. Y bueno que me quedan conmigo. Claro, malísimo. No, no. Tú me vas a probar. Buenas frescas. Yo sé. Y Roberto, ¿sabes que yo sé? ¿Cómo te quedó, loco? Tú vas a placer saber. A mucha... A mucha llora. Ay, oye. ¿A qué sabe el arroz? A la tierra mojada. 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 El cafecito de la mañana. Ah, oye. Chayra dijo que le dé a salir a la mañana. Yo sí sé. ¿Y quién está preguntando? Señores, voy a poner a Chani, porque Chani es una niña que se está preparando, a diferencia de Chayra, que es una araganita. Y a diferencia de Nancy... ¿Cómo fue? No me da la gana, pero bonita. Ella es un piso. Ella es un piso. Ella es un piso. Ella tiene que ver con la belleza. Ella es un piso. Ella tiene que ver con la belleza. Ella es un piso. Claro, es que la piso tiene que ver con la belleza. ¿Cómo que eres el arroz? Pues que la belleza. Tú tienes que ponerte masquillaje, peinante y eso. No importa, pero me vas a ver con la belleza. No sabes, la misma lucha. Ay. Vamos a chinchabel. ¿Qué daño? No sabes, la cosa. No sabes, la cosa. Yo, que tú no lo cae. No tengo un cuerpo, me lo cae. No tengo un cuerpo, me lo cae. Conté conmigo, que yo tengo un cuerpo, me lo cae. Tú sabes por qué te asiste. Amorita con mi padre. Ustedes son hermanos que no pueden entrar en esta. A mí, ahorita, se ha pegado que hay de una batita. Yo tampoco. la famosa nunca que me yo no me voy a mover mi aquí ni me voy a coger bevete eso, lo voy a ver te lo guardo en una vera si mi amor si come dice bien señores si ustedes quieren ver el siguiente capítulo cuando llamen el permiso cuando ya minita pequeña que yo me separé de la madre de ella yo me la llevo a mi casa y yo le enseño a cocinar y ella dice que gracias a mí ella ella lo que es ahora chismosa pues bien señores le decía de los comentarios ahí si usted quiere ver el siguiente vídeo cuál de las tres frío un nuevo mejor de nancy como dice chayra que le den la y si yo decirle que le den la y que más y que comenten también señores de canal y la famosa aunque le salga ay mamá oye bien señores seguimos